30 vuel, creciendo unidos Una noche en el mar, no sigue mi amor Para crecer en tu raíz Todos los ángeles a vos 30 vuel, creciendo unidos Una consigna de patria Trenado el, creciendo unidos Hoy se encuentran las voces Acuadame los recuerdos, lejano Tan pura de un dulce ayer Tiempo de la paz, no verte Samba del coraje, chocote Tiempo de la paz, no verte Samba del coraje, chocote Tiempo de la paz, no verte Nadie luchan los portines sobre él Me llamo con él y carillas Y los soldados te quisieron Pero en la tierra te quiso más Y los soldados me quisieron Fernando la que quiso más En sobre el aire que entre las piedras Solo me cruzó Mi hijita tan lloró Sobre esta sandita por las noches Quiere darte luz Porque me duele, querida ¿Quién creyó de un quino y te olvidó? Porque me duele, querida ¿Quién creyó de un quino y te olvidó? Que te llamó un pasto verde fresquita Tal vez tu aroma sintió Tu poema de los aciertos Tu verso es un complejo que pasó Tu poema de los aciertos Tu verso es un complejo que pasó Tal vez el lento de tus años de moza Agua delillo y el zampán A luz de la luz en la luz en la luz Sangre que se vuelve en tu albazán A luz de la luz en la luz en la luz Sangre que se vuelve en tu albazán Sobre la arena, la razón de tu pelo Mi guitarra lloró Sobre esta salita con desnudez Quieren darte luz Que le duele que diga Que el cruz ya no quito te olvidó Que le duele que diga Que el cruz ya no quito te olvidó Oh 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 A la gente que se mira en todo otro país, en especial al cine, muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 La verdad que muy contento de estar en este primer 30 web. La verdad que estuve una vez acompañando a un amigo, Jonathan Nillo, pero esta vez estoy como solista y estoy muy contento de haber ganado el puesto. Y bueno, vamos a seguir. Nos despedimos con este tema. Y presentarle a los músicos Moroso Tampaco, Teclado de Batería, Pedro de Bambuá, en guitarra. Jorge Moroso, el teclado. El torpe de los ríos del viento. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. De tu mano soy, hijo de tu cuero. Soy el olvidado en la alcancía del tiempo. El que se quedó de pie poniéndote techo. Moroso, silencio de espuma. Cuando el tren se va, miro en las vías de la luna. Pensando tal vez mi pueblo encuentre por tu lugar. Cuando repartieron, de mí no se acuerdan y sé que nunca me vieron. No quiero decir de aquí, no quiero decir de aquí, no quiero decir de aquí. No quiero decir de aquí que la rata y no rey, pero soy el olvidado. Cuando el mismo que un día, se puso de pie, tragando tierra y salva. Y la muda se asó por la cura de acerir. Segunda La herida y el sol, buscando el salario País cruz de viejo, cuidando el tornas blancos Que va a hablar, iluminando este palo País cruz de viejo, cuidando el tornas blancos Que va a hablar, iluminando este palo País cruz de viejo, cuidando el tornas blancos Que va a hablar, iluminando este palo País cruz de viejo, cuidando el tornas blancos Que va a hablar, iluminando este palo País cruz de viejo, cuidando el tornas blancos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!